Hola chicos que tal estáis, me venís otra vez a mi canal sueldo xxy21 que siempre lo digo Y bueno chicos estamos aquí en brown stars, un juego que ha salido hace más de un año o así Pero se ha puesto de moda últimamente y yo casi nunca había jugado, había escuchado hablar de él Pero no dije oye voy a jugar, tenéis a jugar pero justo se pone de moda Y vamos a jugar un poco porque no sé, está un juego muy bueno de móvil Y bueno pues no os voy a explicar como hago siempre en cada juego, os explico de que va cada cosa No tengo que explicar yo creo porque es que ya os lo explico, supongo ya de sobra Una tiendita como un Clash Royale, de la empresa Clash Royale por cierto Tiendita no sé qué Y nada estos son mis brawlers porque es lo básico, estos son mis brawlers ahora mismo Se le ha iniciado, tengo fuerza 5, ahora ya veis lo que podéis ver Hablo que al canal os lo desbloquear, un poco malo fuerza 1 pero no está nada mal en modos como atrapa gemas, esos modos Penny salió en una caja de estas grandes Aquí muy bien, aquí muy bien Muy buen La verdad es que el juego está bastante bien la verdad Así que vamos a echaros una partida, no que es lo que queremos Vamos a echaros una partida en atrapa gemas Que si consigo este estelar, vean esta cajita de aquí Así que vamos a ponernos en atrapa gemas Fíjate que es que todos me gustan mucho Series muy buena porque es que Bull revienta más en escopeta Pero es que la ulti de Selly es una mega escopetaza, Bull es una embestida que para que sea bien Me voy a poner fíjate a Penny La piratilla como la llamo yo Y nada, vamos a jugar unas partiditas o tal Voy a ver que tal, no está Ahora yo estoy jugando en la tablet Pero desde mi punto de vista Yo creo que se juega mejor en el móvil A ver, para gustos, ¿no? Pero para mí se me da mejor en el móvil A mí se me da mucho mejor en el móvil Porque aquí en la tablet se ve más grande, es cierto Pero tengo un poco esa movilidad Así que si no es un poquito noob También puede ganar el muerto en el estierto Perfectamente, no tiene ningún problema Pero bueno, así nos adaptamos Vale, casi mato al otro Aquí hay un Mortis, cuidado con Mortis Vale, igual estoy jugando un poquito a lo Kamikaze Aquí hay las gemitas Vale, me ha cargado a un Barri Y él también se ha matado a mí Me ha reventado ahí Muy bien Ojo con Ricochet que me quiere robar las estas Vale, tengo que matarlo, mierda Había un tío defendiendo Voy a poner el Obus este A ver si puedo Buah, es que si yo es fatal Es cosa mía o voy un poquito Vale, con Lug Vale, seguimos Este está a punto de morir Qué pena que no has muerto Chicos, por ahí No sé si vosotros lo notáis Pero me siento un poquito Lagueado Eso dice todo, ¿no? Lo que habéis de ver Creo que No sé si habéis visto la batería Queda poquísima batería Digo yo que es por eso, ¿eh? Por la batería Vaya partida más mal estamos haciendo, ¿eh? Vale Nada, no se puede hacer nada, tronco A ver Tenían unos tíos Bastante buenos Nada, nos han matado Nos han achacado Bueno, no pasa nada No pasa nada Voy a jugar ahora Voy a seguir con Penny ¿Vale? Otra con Penny Y ahora vamos a... Bueno Si nos vamos a estelar Muy bien Ah, chicos Tengo un vídeo de Clash Royale De que abro mi primer cofre Mega Relámpago Que ya lo subiré Que lo tengo ya Y bueno O sea Tenéis... Ua, lo que ha ocurrido Ha sido increíble O sea O sea No os voy a decir Si es bueno o malo Pero ha sido como increíble Como que no te lo crees ¿Sabes? Es que es que no te lo crees ¿Sabes? Vale Cuidado con Tara Va a estar hasta aquí escondida A ver Cuidado Vale Tara Para tu Tara ¿Eh? Tienes una Tara XD Bueno, ya Si están malos ya afuera, ¿eh? Yo que voy a procurar Ojo Vale, vale, vale Yo juego muy bien con Jessie Yo creo Es que Tara Tara no tiene ninguna gana Tampoco es que... Vale, así ya no molesta Es la última Tara, eso Vale Ricochet No es la hostia Pero revienta mucho En el sentido de que Vale, vale Cuidado con Penny Me está machacando, ¿eh? Ahí voy a jugar esto Con cabeza, ¿vale? Porque estoy muy... Vale Tiene un mortero ahí Vale, con cuidado Vale, con cuidado Madre mía Estoy siendo hoy malísimo O sea, parece que soy En este juego Un noob Pero noob O sea, pero es que Vosotros No sé, no sé si... Joder ¿Qué mal estoy haciendo, macho? Es que me muevo muy lento En la esta Es lo que digo Me muevo muy lento Vale, aquí voy a adaptar Me he intentado adaptar Pero vamos que... Ojo, esa es la ulti Fuck Me he dejado poca vida yo Pues nada, chicos Voy a tener que ir al centro Porque... Vale, se han follado Vale, vale, vale Fuera Penny Mi compañera Fuera Fuck Fuck, fuck Equipo rojo Cuenta atrás Si pueden con Penny Ah, no, no Me hemos perdido otra vez, tío Ay, Dios mío Qué machacada, loco Vale, vale, vale Ok, ok ¿Me voy a salvar el equipo? ¿Me voy a salvar el equipo? ¡Ojo! ¡No! ¿Me voy a salvar el equipo, tío? Se han quedado 10 gemas justas Bueno Yo Lo que suelo hacer Cuando me suele ir un poquillo mal Con un personaje Cambie de personaje Aunque sea... Pero bueno, no se me da No sé Vamos a ponerlos No sé Venga, vamos a ponernos a... Es que no sé quién ponerme Vamos a ponernos a Jessie Me gusta mucho la animación de Jessie De cómo coge a ella este Y luego le da un abrazo Eso me... No sé Me parece que está muy... ¿Sabes? Bueno, pero son fatal estas partidas ¿Verdad? Que fatal No sé si tengo que recordar Porque cuando juego con el móvil La verdad que yo juego Muy rápido O sea, más rápido que León ¿Sabes? El Brawler este Por eso está en la tienda ahora mismo Por no sé cuántas gemas Pero para mí, chicos Para mí, yo creo que lo que mola es Lo que les dije Es conseguir las cosas Ehm... Poco a poco Si por ejemplo me compro a León Ya sé que me va a tocar a León Si no, si me toca sin un cofre La emoción en el hype es mayor Yo creo Y voy a que valorees más a un Brawler Por ejemplo, valore muchísimo a Penny Porque me tocó a Penny Y dije, oye Me ha tocado a un Brawler Vale, vale, vale Casi me ha tocado a Seriz ¿Estoy tengo mala suerte? ¿Estoy dejando un toque? Vale, vamos a hacer esto Voy a poner la torreta de Jessie No es el mejor lugar del mundo este Pero bueno Vale Tiene la ulti... Tiene la ultinita, eh Tiene al oso Cuidado, yo tengo unas 5 gemas, macho Esto es un peligro, eh ¿Sabes lo que me cuesta jugar en la tarde? Pues como más grande y tal Los dedos y tal Están muy separados Pero bueno, me vas a dejar de quejarnos Esto es para... Por eso, chicos Esto es para... Cuando haces así Espera, espera, os lo digo Que no me muevo Ahí Vale, muerto Tío, no consigo... Muchas veces yo consigo el estelar Y hoy, o sea, estoy fatal O sea Fatal de que... De... De... Vale, está Penny O sea, a Selly Me voy a conducir Penny, macho De que fuera estoy vanceor Vale Me ha dejado a Selly a un toque Ah, pensé que había muerto Vale, vale, vale Vale, esta parte... No, me lo han robado Vale, vale Están en las gemas Puede que esto dependa En gran parte de mí, eh Vale, vale, vale Tenemos nueve gemas Si no has cogido A lo mejor... Perdíamos ¿Mueres? Vale, me he cargado a Selly Vale, ojo Me anima con esa kill Que he hecho a Selly Me anima muchísimo Con esa kill Vale, seguimos Yo iría para atrás, equipo Vale, va a ir para atrás ahora mismo Porque ahora si me quita Todas las armas a mí Es un problemón Tremendo Pongo esto Para... Voy a esconder aquí Si puedo Se lo salgo de alguna kill Fuera Kill Kill Vale, la buena kill Estoy feliz No creo que tenga estelar, chicos No creo Pero bueno ¿Quién sabe? No, ahí tiene Paco Paco O sea, poco Muy bien Ficha estelar, chicos Ahora llegó la hora Del... Del cofrecito Valora Valora Pero si dije Un montón Mucho, chicos ¿A quiénes podía tocar un Brawler? Aquí me tocó Penny O sea, no creo que me toquen ningún Brawler Pero... O sea, no creo Pero vamos, es que... Conozco a uno que tiene a León ya Y... Buah, qué legendario Mítico Piper me gusta Piper me gusta Penny de qué categoría es Es súper especial Y me faltan... Lo súper especial es Darill Si le toca me voy a tocar a Darill Darill Dar Porque los demás Se consiguen Se pueden ir mejorando ¿Vale? Ir mejorando Yo me tengo la visión De que te voy a tocar Una legendaria o algo así Como en K-Royal Pero claro, esto no es K-Royal Malenita Siempre la voy a tocar todo lento ¡Oh! Os lo he dicho, chicos Darill ¡Ja! Os lo he dicho Si le tocaba un Brawler Darill Podría haber puesto la mano en el fuego Es increíble O sea, ponía la... Voy a hacer una captura Porque siempre me gusta Tal vez te digo algo O sea, digo Darill Me va a tocar Darill Si me toca algo Es que tendría que haber puesto la mano en el fuego Tengo dicho Me va a tocar Darill sí o sí Y va y me toca Es que esto ha sido... A ver, no es para tanto, lo sé Pero para mí que me toque un luchador ¡Qué bueno! O sea, qué bueno Pues oye Daño por bala No parece muy fuerte Vamos a probarlos en Showdown En Supervencia Tengo una en Estelar Y vamos a dejar el vídeo por aquí Después de este... A ver qué tal va con Darill Igual me lo uso un poco Mierda, pero bueno Yendo cogiendo cajas Va subiendo el nivel y tal Va, esto es como... Sí, como la escopeta De serie A ver, no sé cuánto hará A ver, un momento 1040 1040 No hace mucho Pero creo que su ulti no está mal Porque es como que va rodando Ahora la veré Vale, es que tendría que haber puesto la mano en el fuego Me va a tocar a Darill Porque es el que más posibilidades tenía Porque era el de menor de categoría Vale, tengo la ulti ¿La tengo o no la ulti? Espera Sí la tengo Es que no entiendo muy bien la ulti de este tío Bueno, no sé Llamaba tonto Pero no entiendo muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale Va rebotando Pero a ver, a ver ¡Ojo, ojo! Es un Darill Que no me puedo mover Es que no me puedo mover, chicos Vale, extraño ese arbusto No puedo romper esto, mierda Vale ¿Eso qué implica? Puedo hacer aquí el típico rebote Es que viene la tormenta, chicos ¡Ahora! ¡No! ¿Qué he hecho? Quería rebotar ¿Por qué no rebotan, eh? Sí, estaba apuntado No, creo Vale, vale Vale, vale Este no me gusta la mierda, eh Bueno, te No tenía ninguna ¡Hostias! Le da la kill a él, tío Le da la kill a él Vale, vale No sé que tengo la ulti cargada Porque a lo mejor Te machaco un poco No, no es la mejor ulti del mundo No, me va a reventar ¡Ay, Dios! Bueno, sí, que he hecho la última Pero bueno, es que Me ha parecido corto, chicos Me ha parecido muy corto Y hay que seguir un poco con aquí ¿Sabes lo que me gusta mucho de este juego, chicos? Que Aquí todos los brawlers son buenos Para mí, eh Para mí todos son buenos Porque no es Si fuera un solo modo Pues oye Autónicamente puedes excluir Incluso Y como son hasta distintos mapas Vale Pues claro Uno es bueno en un modo Y eso es bueno En claro ya le hay cartas Que por ejemplo no se usan Yo que sé La curación sí Es una Ahora mismo Que le han hecho cambios Que yo no Pues nadie la usa Vale, un mortis Ahí se me carga un mortis Un león, tío Es que es león Mira, es que mira el león Como me ha dejado Haciéndome el flipado, eh No sé cuánto hará desde lejos El tipo La ulti Uff 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 Es que esto no cuenta Ni como partida, chicas Venga, sí, ya Que ya, si no Al final No ponemos límites Aunque moramos al primero Vale, te voy a ver No sé si soy yo O yo No estoy usando bien el drive No sé si es porque yo soy aquí Que tengo que aprender a utilizarlo Tengo que aprender a utilizarlo Tengo que aprender a utilizarlo Pero no sé si Creo que a Dalí le nerfeará en su día Creo Cuando Yo no he jugado Vale, aquí un montón Cuidamos los arbustos Ok, chicos Vale, vale, vale Se puede, se puede Aquí viene un primo Que me habrá visto No sé si puedo matarlo yo Tipo Si yo Cuerpo a cuerpo No sé quién ganaría Creo que gana el primo A ver si puedo hacer aquí el rebote También lo estoy jugando, chicos, eh También te digo No Vamos, pues le he hecho algo Nada, nada, chicos No, no, no Pues nada Tengo que aprender Voy a aprender a utilizar un poquito a Dalil No, de paso Adaptar un poquito a la esta A lo mejor A lo mejor es muy manía mía Quiero adaptar a la tablet No porque es la tablet Por así decirlo Tal vez sea porque Yo no me adapte Y sea por el mismo A mí Entonces tenga que Yo igual tenga que Yo creo que A ver Todo se puede Pero igual Es cuestión de adaptarse Pues nada, chicos Aprender a utilizar a Dalil Que me ha gustado mucho Que me ha tocado En el primer vídeo De Brawl Stars Increíble, chicos Vale, pues ya me podrían tocar Ya Bueno, a ver Poderte puede tocar Pero yo creo que No sé si es cosa mía Pero yo creo que cuando se Te quitas todas las cartas De una categoría Por ejemplo Ya tengo todas las Super Los Super especial, ¿no? Super especial Creo que se reduce Reduce la pos No, perdón Hay más posibilidades De que te toque El siguiente nivel Épico Y así también Que te toque el siguiente Del siguiente nivel Mético A ver No tantas Pero se reducen un poco Yo creo No tantas Como la La épica Porque es más próxima A super especial Que un mítico Incluso un legendario Pero yo creo que Todos los que me faltan Se van reduciendo Para mí, ¿eh? No sé si me he explicado Pero yo creo que me entendéis Vale, pues nada, chicos Lo dejamos por aquí A las que me ha gustado Hacer este vídeo Y bueno Vamos ampliando los brawlers Ya tengo más de la mitad 12, 22 Pues nada Me faltan unos 10 brawlers Y perfecto Perfecto Pues nada, chicos Ya me despido Lo dejo ya Y bueno, ya subiré el vídeo Este que os digo Del cofre mega relámpago Que eso lo he subido Es un mega relámpago Y nada Solo un mega relámpago Ninguna partida Y nada Así que bueno, chicos Algo en la tienda No he visto nada Mira, aquí está lo de León Mega caja Así que eso Pues muy bien, chicos Así que bueno Lo dejamos por aquí Ya he hecho 40 veces Y nada Hasta el siguiente vídeo, chicos Espero que os sea pronto Cuidaos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!